Sabemos perfectamente el equipo que vamos a tener enfrente, es un equipo que conocemos a la perfección y bueno, ha hecho méritos para estar en esa final. Esperamos un equipo fuerte, de mucha intensidad, de muchos duelos individuales y a raíz de ahí nosotros estar bien concentrados e intentar cometer los menos errores posibles porque al final las finales se ven marcadas por los pequeños detalles y a raíz de ahí pues da cada uno de nosotros nuestro mejor nivel y eso va a facilitar mucho a nosotros. Y este equipo ha aprendido a competir, a sufrir, a estar unidos y bueno, las finales pues requiere eso, un nivel de concentración extra y como he dicho anteriormente, los errores te pueden costar un título como puede ser la Champions por lo tanto hay que estar concentrado al 200%, no solo al 100%. Y ojalá pues podamos bien darle a nuestra afición un título este año que sería maravilloso poder repetir Champions en tan solo dos años. El partido va a ser muy difícil, como siempre contra ellos pero tenemos mucha confianza y lo sabemos que es para nosotros oportunidad como muy importante, muy grande y lo que tenemos que hacer es salir en el campo con orgullo, con carácter, con lucha, con todo como un equipo y afrontar este partido porque solo así podemos esperar buenos resultados.